La 62ª Legislatura del Congreso del Estado de Inés Sobrano de Tamaulipas se declara legítimamente constituida, legalmente instalada y en aptitud de ejercer las funciones que le señala la Constitución y la luz. El Honorable Congreso Constitucional del Estado de Inés Sobrano de Tamaulipas abre hoy, 1 de octubre de 2013, el primer periodo ordinario de elecciones correspondientes al primer año del ejercicio constitucional de la 62ª Legislatura. A partir de hoy, nos corresponde ser partícipes y corresponsables de una nueva capa del quehacer parlamentario en Tamaulipas. Motivos suficientes para que nos mueva el amor por Tamaulipas. Motivos suficientes para que nos mueva el amor por México. Muchas gracias.